Sí, porque la guerra que se está empezando a desatar en este momento es una de las, en el caso de que se desenvuelva como tal, va a terminar siendo una de las primeras guerras que se da en un contexto donde las redes sociales, las nuevas formas de comunicación están atravesadas. Por esto, muy distinto a lo que pasó, por ejemplo, con la guerra de Afganistán, donde todo pasaba más que nada por los medios tradicionales, allá cuando comenzó por el año 2001, más allá que se haya extendido durante 20 años. ¿Por qué digo esto? Porque ya muchas de las noticias falsas a partir de las cuales se intentan imponer, como algunos académicos, están tratando de llamar no grandes mentiras, que era lo que se trataba de llevar adelante en las grandes guerras en ese momento, a través de los estados, las agencias de noticias, sino mentiras medianas para tratar de conquistar a la población, están empezando a ser desestimadas y refutadas por los propios usuarios que ya tienen, usuarios comunes, civiles, que tienen herramientas para darse cuenta si una noticia es falsa, es verdadera y las imágenes que le están dando son un engaño, fueron grabadas en otro momento. Por ejemplo, el 21 de febrero, una agencia de noticias rusa informó que cinco soldados ucranianos habían cruzado la frontera hacia Rusia en dos vehículos blindados, y según la historia, las fuerzas rusas destruyeron ambos vehículos y mataron a cinco ucranianos. Más tarde, Rusia publicó una supuesta cámara en el casco de uno de los ucranianos, así como fotos y videos de estos vehículos destruidos, y este es uno de los muchos informes rusos de supuesta agresión ucraniana que se fue dando en los últimos días, como el bombardeo de una escuela en estas dos regiones separatistas, que Rusia usó y está usando todo este tiempo para justificar su acción militar en la región y generar un sentido común, por lo menos dentro del pueblo ruso y en el resto del planeta, de que Ucrania es una amenaza. Poco después de que esas imágenes se empezaran a divulgar... Comprobadísimo. Ucrania es una amenaza. Sí, sí. Poco después de que las imágenes llegaran a internet, este grupo de personas, de civiles que se están encargando de todo esto, desarmaron completamente la historia. Un usuario de Twitter usó los metadatos del archivo de los videos y las imágenes satelitales, por ejemplo, para geolocalizar dónde provenían esas imágenes, y descubrió que todo había sido filmado exactamente en el mismo lugar donde Rusia había dicho que un proyectil había destruido un puesto fronterizo. Es decir, nada tenía que ver lo que se estaba mostrando con la noticia que se estaba intentando imponer. La ubicación de este conflicto estaba a kilómetros de donde Rusia dijo que estaba y en lo profundo de un territorio ocupado en el este de Ucrania y no en Rusia. Es decir, no había sido un ataque que se había dado en el territorio ruso, ni siquiera en la frontera. ¿Importa? Importa, sí. Acá estamos graficando, vos no estás hablando de Rusia. ¿Cómo sabemos que eso que estás mostrando es Rusia? Porque lo dice Reuters, que es confiable. El 18 de febrero, por ejemplo, los jefes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, que son estas dos repúblicas separatistas, anunciaron evacuaciones de emergencia de sus propias repúblicas, citando una repentina invasión ucraniana. Los metadatos nuevamente de los videos revelaron que esto había sido filmado dos días antes, por lo cual esta evacuación de emergencia no era tal. Había sido planificada con anticipación y estaba pensado cuándo publicar esos videos. Por eso, a medida que Rusia empieza a inundar con distintos tipos de informaciones, Telegram, TikTok y sus propios medios controlados con distintas historias de agresión ucraniana, la gente en Internet está usando herramientas de inteligencia, de código abierto sobre todo, que es lo que hace que cada vez mejore la capacidad de advertir este tipo de cosas. Para desacreditar... Yo no le de la noticia, te la crees y listo. Para romper la bola. Para desacreditar todas las afirmaciones de Rusia. Por ejemplo, a ocho años de crear un grupo de personas que estuvieron dedicadas a clasificar imágenes y videos de guerra en Internet, empezaron a acelerar cada vez más cómo pueden aprender sobre lo que ven de las imágenes online. Dice, ya hay una red y ya hay una comunidad que se está comunicando y preparando para este tipo de cosas hace años. Como decíamos, durante cientos de años la gente tuvo que depender de información de alguna forma de segunda mano, filtrada a través de medios tradicionales, de testigos presenciales, de propaganda estatal, para ver qué era lo que pasaba en una guerra. Ahora, los propios testigos pueden hablar directamente con el público a través de las redes sociales y comunicar qué es lo que está pasando. ¿Hay una discusión alrededor de todo esto? Sí. Y la discusión está alrededor de la ética, de si estos civiles están capacitados o no para ser quienes comuniquen, por lo menos éticamente, si son los indicados para comunicar que determinada noticia no es la adecuada o que determinada noticia es real. Por lo tanto, generaría mayor pánico por la confianza que generó durante todo ese tiempo. Por eso está siendo estudiado por distintas organizaciones. De hecho, hay una organización sin fines de lucro, que es el Centro Stanley, que trabaja para prevenir las guerras y otras atrocidades. Tiene el nombre de un kiss. Y dice que la mayoría de los analistas de este grupo, que se está conformando de civiles para tratar de desarmar noticias falsas, van a tener, en algunos casos, en sus manos, algún tipo de historia que van a creer o van a considerar incómoda acerca de si publicar o no como la decisión correcta. Y este tipo de influencias conlleva a estas responsabilidades éticas. Tal es el caso de lo que se representó muy bien en el momento de Edward Snowden, que tenía un montón de información que no sabía cómo hacerlo, o por lo menos toda la estrategia de él, de su publicación, estuvo basada en cómo hacer y cómo eso iba a impactar en el futuro. Eso es una fake news, lo que acaba de dar. Ese señor está preso, de hecho, por... Snowden está preso. No importa, es otra fake news. Ok. Está preso por vender porquerías no comprobadas. Yo creo que Snowden está refugiado en Rusia, justamente. Y dicen, cuando geolocalizás videos, cuando tenés que asegurarte que no estás geolocalizando, también a la persona que lo filmó, porque esa es otra cosa. Si vos estás exponiendo que determinada cosa fue filmada por determinada persona, vos no sabés si la persona que lo hizo, lo hizo con esa intención, por lo tanto también lo estás exponiendo en el medio de un contexto bélico que realmente puede ser difícil. Sobre todo porque lo que se puede llegar a publicar son cuestiones de vida o muerte, en algunos de los casos. Cada vez son más rápidas la necesidad de desarmar cada una de estas historias termina siendo urgente y por eso puede haber algún error que puede terminar siendo mortal para algún civil, en este caso el que esté involucrado en la noticia o el que haya sido el encargado de tratar de desarmar esta noticia o desmitificar cualquiera de lo que haya. Así que parte de lo que quizás podamos empezar a ver a partir de ahora en este contexto de guerra, nuevas formas de comunicar y de desmentir estas comunicaciones.